Podemos ser honestos, estos son requisitos, por si piensas que pueden ser mi verdadero amor. Prometerás amarme y nunca engañarme, porque partí de tu maldita calor en todos. Primero, aceptarás que estoy un poco loca. Segundo, llévame a mi meta. Juntos todos vamos a ganar. Tres, dame pasión. No te rías de mi estilo. Cuatro, dame más, dame más, más. Si tú no puedes, con mi corazón, no gastes tiempo en mí, porque vas a morir. Oh, oh. Si no controlas, tu asfixia, el amor, las mordidas, los ojos, canta hasta que no puedas controlarte. Vete. Puedo ser honesta, tengo requisitos, por si crees que puedes ser mi verdadero amor. Prometerás amarme y nunca engañarme, porque partiré tu maldita cara en dos. Cinco. ¡Veis tú, cinco! No me hagas perder mi tiempo. ¡Veis tú, cinco! Callate, si no eres mi tipo. ¡Veis tú, cinco! No tomes, no tomes de mi tiempo. ¡Veis tú, cinco! Callas, si no eres para mí. Cinco. Tú no puedes tener miedo de presumirme Seguiste, vas a esforzar ¿Qué mierda crees que todo esto es el siete? Aunque extrañe verte Si me engañas morirás Lo harás Si tú no puedes Con mi corazón No gastes tiempo en mí Porque vas a morir Oh, oh Si no controlas Dos licks y el amor las mordidas Los ojos cantar hasta que no puedas controlarte Vete Puedo ser honesta Tengo requisitos Por si crees que puedes ser mi verdadero amor No me dejas amarme Y nunca engañarme Porque partiré tu maldita cara Entre dos No me hagas perder mi tiempo Cállate si no eres mi tipo No tomes, no tomes de mi tiempo Calla si no eres para mí Puedes abrazarme hoy Puedes abrazarme hoy Bésame antes de dormir Cuando me veas llorar Sé mi primera vez Sé mi primera vez Aprendamos a amar Haz que no quiera morir Amame fuerte Hazme volar Amame y levántame Átame, átame Átame No me hagas perder mi tiempo jamás Puedo ser honesta Puedo ser honesta Tengo requisitos Por si crees que puedes ser mi verdadero amor Puedes hermosa Si no eres para mí